Nada es más divertido que descubrir el mundo con PlayScooter. El Scooter 2 en 1 es de mis favoritos. Le he servido a tener mejor equilibrio, control. Y es inmontable porque es para los más chiquitos. Y cuando ya dominan bien, lo hace el Scooter. Me muero por ver a mi chiquita en su Scooter hecha la mocha. Más que un juguete, es una forma de descubrir el mundo. PlayScooter siempre riendo y siempre descubriendo.